Chibi, Emanuel y Tandor en la Comercial El día que Poncho Zuleta cante mal Y Emiliano ya notó que va llenato Ese día dejaré de estar en tus brazos Y te dejaré de amar El día que Dios me descante sin sentir Y no se oigan las notas de Juancho Roy Ese día ten por seguro que me voy No me verás por aquí Cuando todo eso pase Entonces yo, mi reina, te olvidaré Que afortunados somos Porque si es así Entonces nuestra historia no tendrá un final Ay, porque si es así Entonces nuestra historia no tendrá un final Por eso estoy contento Te tengo conmigo Por eso es que yo sueño Despierto contigo Y ya verás como es que late un corazón Embriagado de amor Queriendo a alguien como tú Y ya verás como es que late un corazón De un hombre enamorado Queriendo a alguien como tú Por eso estoy contento Te tengo conmigo Por eso es que yo sueño Por eso es que yo sueño Despierto contigo Por eso es que yo sueño Colmes Solano Con cariño Con cariño Cuando Gorgioña te cante con temor Y el cochita ya no toque un buen merengue Entonces podrás decirle a toda la gente Que no valore tu amor Cuando no haya festivales vallenatos Y el pollo y rano salga con algo nuevo Cuando Zabaleta ya no arrastre el pueblo Tuyas no serán mis manos Cuando todo eso pase Se acabarán los sueños Entre tú y yo El hombre más contento Que abra ese soy yo Y es que estoy muy feliz Porque este día no llegará Gracias mi folclor Que me da la razón Para decir que te amo más Por eso estoy contento Que tengo conmigo Por eso es que yo sueño Despierto contigo Y así quien no canta loco de emoción Y grita en todas partes Todavía hay felicidad Y así quien no canta loco de emoción Y grita en todas partes Todavía hay felicidad Por eso estoy contento Te tengo conmigo Por eso es que yo sueño Despierto contigo Despierto contigo Por eso es que yo sueño Por eso es que yo sueño Despierto contigo Despierto contigo Por eso estoy contento Por eso estoy contento Te tengo conmigo Interisation Es que no soy Gone No, no, no it becomes Tiene un abrazo Y así que no No, 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 no 物 Gracias.